Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la palidez, palidez en la piel principalmente. Al hablar de piel pálida, pues nos estamos refiriendo a tener el cutis más blanco o con menos color que lo habitual. Sí, en este caso no está asociado a un cambio en la pigmentación, sino que por alguna razón no causa. Se está presentando una menor irrigación sanguínea. Si no está llegando bien la sangre a toda nuestra piel, hay que analizar el porqué para poder elaborar la solución. O sea, una fórmula. Esta situación, estar pálido, puede darse de forma repentina. En algunas ocasiones suele requerir una atención pronta. También es común que se vaya presentando de una manera gradual, o sea, poco a poco. También la palidez puede ser generalizada, o sea, en todo el cuerpo. O bien puede ser localizada o focalizada en alguna parte del cuerpo. Según se trate, ¿no? De la situación que está afectando a nuestro organismo, o bien a un problema focal. Sí, realmente es así. La palidez puede ser el resultado de una disminución de riego sanguíneo a la piel. O sea, no está llegando suficiente sangre, ¿no? A toda nuestra piel. Esa es una situación que tiene algunas razones, ¿no? Puede deberse de una reducción de la cantidad de glóbulos rojos. O sea, cuando tenemos anemia, tenemos una disminución de glóbulos rojos. Entonces, nos vemos pálidos. Claro, hay que aclarar, ¿no? La palidez de la piel es distinta a la pérdida del pigmento cutáneo. O sea, no hay manchas blancas, sino en general, o aún en puntos focalizados, se ve que está pálido, ¿no? Que está despintado, digamos. Si no tiene que ver nada con la melanina en la parte que esté pálida, ¿no? Bien, hay que valorar la palidez para poder concluir de qué manera vamos a elaborar nuestra estrategia. Entonces, hay que valorar la palidez. No solo se tiene en cuenta la misma piel, sino que también se le va a prestar atención a la coloración de los labios o al interior de la boca también, las mucosas que observar adentro también, al interior de la boca. La parte interna de los párpados, sí, ya han visto que a veces en la medicina tradicional es una práctica común de tomar el párpado y se voltea tantito, ¿no? Para ver de qué color está el interior. Si está rojo carmesí, o sea, coloradito, pues no hay anemia. Para la medicina tradicional este es el análisis de gabinete o de laboratorio. Es muy simple, ¿no? Rápido. Aunque también puede estar esta parte igual párida, o sea, blanca, descolorida, ahí pues determinamos que sí hay. Sí hay anemia, ¿no? También que los labios se vean de diferente color al que es normal. Se vean así, descoloridos, decimos. También en la parte interna de los párpados ya quedamos, pero también en la palma de las manos. Sí, quizás no ha notado usted, pero en la palma de las manos sí. Se puede ver que si uno está saludable, ¿no? Si no hay espejo a la cercanía, uno ve sus manos. Si no, sí, se ven de buen color. Pero cuando están blancas las palmas de las manos, igual está faltando la circulación sanguínea apropiada. Entonces, así es como detectamos, ¿no? Hay que ver qué es la anemia, ¿no? Porque es una situación bastante común. Por definición, hay una reducción en la cantidad de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células sanguíneas encargadas de transportar oxígeno a los tejidos. Esa es otra situación que, aparte de no tener buena circulación sanguínea, podemos tener escasez de glóbulos rojos, lo cual acusa también que nos falta oxigenación. O también puede variar la concentración de hemoglobina. Es la proteína que se encuentra al interior del glóbulo rojo, cuya función es exactamente la que les digo. Por supuesto, transportar oxígeno. Puede ser eso, ¿no? Pero puede ser otras causas también. Puede suceder que, sea la casualidad, ¿no? Cuando está uno practicando algún otro examen, examen de laboratorio o gabinete, pues resulta que nos están diciendo que tenemos anemia. Ahí sale, aparece, ¿no? Pero puede ser otro padecimiento más serio, así que hay que estar al pendiente Puede ser por lo que llamamos una anemia secundaria O sea, consecuencia de un sangrado No lo detectamos en ocasiones o a veces lo dejamos pasar a lo largo No nos alarmamos, pero puede ser una úlcera que esté sangrando O varias micro úlceras, porque también sucede Que se multiplican las úlceras en el tracto digestivo Estamos hablando del interior Del tracto digestivo Hay pérdida sanguínea ya importante, ¿no? A la larga O bien puede ser una úlcera de dodeno O estomacal O la que va en gástrica, ¿no? Y bueno, pues sale El signo en las heces, en las deposiciones Este color ennegrecido El rojo ennegrecido Quiere decir que estamos teniendo pérdidas sanguíneas Y que por lo tanto Estamos perdiendo componentes sanguíneos O sea, anemia Puede ser eso, ¿no? Sangrados o sangrados vaginales Por tener alguna otra alteración Quiste miomas Alguna cosa de esas Se está perdiendo sangre Se está perdiendo componentes sanguíneos Por lo tanto, pues viene Como consecuencia la anemia Y la anemia nos pone pálidos Es un aviso también De que tenemos anemia Es una señal, ¿no? Pero tenemos que buscar Si la palidez Responde o corresponde Estrictamente a que es una anemia Pero puede ser otra cosa Por eso hay que estar al pendiente Puede ser Y al menos que las alteraciones En los gróbulos rojos, ¿no? Que haya una baja producción de ellos O que haya mucha destrucción A veces hay mucha destrucción De gróbulos rojos Lleva su ritmo, ¿no? Se van destruyendo Los que ya cumplieron su misión Digamos que no han envejecido Pues están circulantes Están trabajando Pero los que ya Cumplieron su meta, su tarea Ya se envejecieron O ya tuvieron alguna alteración Pues sí, son eliminados por el cuerpo Pero a veces ese ritmo No está en sintonía Están destruyendo más De los que se están produciendo Y de pronto, ¿qué pasa? Nos vemos pálidos, anémicos Es lo que hay que atender, ¿no? Bien, sea cual fuere El origen de la anemia La persona va a presentar La piel pálida Puede ser en forma generalizada Pero también en las mucosas O sea Los labios Al interior de la boca El lado interno De los párpados Puede aparecer un síncope, ¿no? Le puede dar a la persona Un síncope ¿A qué se refiere? A la pelea de conocimiento repentino Porque bajó el flujo sanguíneo cerebral Aunque sea de manera transitoria Aunque sea unos cuantos segundos Pues sí se produce el síncope Porque no está circulando bien la sangre Se puede producir a cualquier edad, ¿no? Y las causas son también muy variadas Cuando perdemos la conciencia Pues viene aparejada una caída Por debilidad del tono muscular O sea, nos fragilizamos mucho Aunque sí Las personas se recuperan Pero sí hay que estar pendiente Porque entonces Ya estamos teniendo problemas circulatorios Empobrecimiento de sangre Y no está fluyendo, ¿no? Por lo tanto, pues a veces nos desmayamos Sí es frecuente, ¿no? El llamado desmayo O síncope vasovagal Que es lo mismo La palidez, pues, va a ser generalizada Y luego viene la caída, ¿no? Bueno Aparece primero la palidez Y luego la caída Y luego se queda uno así Todo pálido Ya nos recuperamos Y bueno, la piel se vuelve rosada de nuevo Cuando se restituye la circulación, ¿no? Pero puede venir acompañada La caída O sea, el desmayo Con sudoración Visión borrosa Palpitación Este es alteración Consecuente, ¿no? A veces nos da palidez por hipoglucemia Hipoglucemia es La situación Que se va a producir Cuando la cantidad de glucosa en la sangre Ya bajó No necesariamente cuando está arriba Sino cuando también baja Alguna aplicación De De algún medicamento Para bajar La glucemia Que de pronto Se mostró rudo, ¿no? Lo hizo violentamente Y entonces la persona Se muestra pálida Y puede desmayarse Se acompaña De sudoración De taquicardia De ansiedad De temblores Son Causas Múltiples, ¿no? Este cuadro Es más frecuente Cuando se está utilizando Insulina Estas son las personas diabéticas Aunque también puede ser Por otras cosas Cuando se abusa del alcohol Cuando uno come uno bien Cuando hay una infección generalizada Lo que llamamos sepsis Pero bueno Aquí lo importante es Atender La nutrición ¿No? Y buscar Claro A qué se debe Cuál es la causa Muy importante ¿No? Saber cuál es la causa Porque si no ¿Cómo hacemos nuestra formulación? Hay que También participar ¿No? Algunas recomendaciones Son muy importantes Mantener una dieta saludable Bien equilibrada Que tenga suficientes Nutrientes esenciales ¿No? En este caso Que tenga hierro ¿No? Que tenga vitamina B12 Que contenga ácido fólico Y vitamina C Eso nos ayuda A prevenir la anemia Y mantener la piel Muy saludable Digamos Bonita ¿No? Que tenga Buena apariencia Hay que mantenerse Hidratado Es importante Para mantener La piel hidratada Pues nada mejor Que El agua Pues natural ¿No? Si así prevenimos La palidez Que se causa Por la deshidratación De manantial Mejor Hay que tener Buena higiene Hay que mantener La piel limpia Bien cuidada Para que no haya Enfermedades de la piel Que también causan palidez El estado emocional El estado emocional También hay que cuidarlo Hay que evitar El estrés Y la ansiedad Hay que practicar Técnicas de relajación Algunas sugeridas Por la Meditación El yoga La respiración La respiración Profunda Eso ayuda A reducir El estrés Emocional Ayuda a reducir La ansiedad Que pueden causar Palidez O estar en Un Una situación De descontrol Del desorden Emocional Nos pone pálidos Aparte de Todas las demás Situaciones difíciles En su manejo Porque pues es una alteración Que cuesta trabajo Controlar Pero que sin embargo Se logra Cuando también Participamos En recuperar La calma Pero también Necesitamos Nuestras plantas Hay que hacer ejercicio ¿No? El ejercicio Mejora la circulación Sanguínea Y claro Previene la palidez Causada ¿Por qué? Por la mala circulación También hay que proteger La piel del sol No hay que exponerlo Excesivamente Eso daña la piel Hace que se vea Pálida y opaca Hay que usar Protector solar Principalmente Naturista ¿No? Bien Todo eso es importante Para nuestra piel Pero pues vamos a Recuperar ¿No? Una piel que está Ya afectada Por alguna circunstancia Por alguna enfermedad Por alguna desnutrición Por una anemia Una falta de minerales Bueno Vamos a resolverla Porque da cualquier edad ¿No? En cualquier momento Puede aparecer la pálidez A veces la gente Ya tiene tiempo Pálida ¿No? Se lo han hecho notar ¿No? De que tiene pálidez Pero bueno No le da mucha importancia Pero sí Hay que aplicarse ¿No? Porque Incluso la gente Se ve ojerosa ¿No? Las ojeras Pueden aparecer Más prominentes O más oscuras De lo normal La piel se siente fría A tacto Tocamos nuestra piel Y está muy fría Bueno Vamos al corte Regresamos Bien Podemos utilizar Algunos buenos recursos ¿No? Para atender La piel ¿No? Cuando está pálida Sí Es una señal Es un signo Pues hay que indagar ¿No? Propiamente No podemos decir Estoy enfermo De palidez ¿No? Si no estoy presentando Palidez Y entonces Tengo que Indagar ¿No? Que lo que está pasando Realmente Porque Ya vimos que hay Varias razones ¿No? Por las cuales Uno se pone pálido La piel se pone pálida Y entonces Lo que tenemos que Ver exactamente Es como Atender de manera Muy apropiada ¿No? Muy correcta Es lo que hacemos Entonces pues De eso se trata ¿No? A veces hay inflamación Claro Bueno Entonces Ya vimos que Hay algunas causas Interesantes ¿No? Incluyendo la deshidratación A veces Nos tomamos agua Decimos Hay gente que Se refiere No, no me gusta el agua Prefiero un refresco Prefiero un jugo Ya vimos que Los jugos de lata O de water Siempre traen Mucha azúcar Entonces lo que Quiere es azúcar Pero eso No nos va A ser útil ¿No? Para las funciones Orgánicas Necesitamos agua Entonces lo que Tenemos que buscar Exactamente Es una planta Que nos traiga El beneficio De atender Con sus acciones Terapéuticas Lo que nos está sucediendo Entonces Una planta Que es Mencionada ¿No? Que es para la piel Que puede tomarse Claro Y el beneficio Viene de dentro El árbol El árbol de aire Es un árbol Originario De África Se ha utilizado Tradicionalmente Para atender Varias afecciones De la piel Tenemos que analizar Los beneficios Que va a proporcionar El árbol de aire Para la salud De la piel Por ejemplo Tiene propiedades Antiinflamatorias Entonces reduce Claro La inflamación De la piel Esto ayuda Bastante A tratar Afecciones Como el acné Como la dermatitis Es un beneficio Adicional A parte De que vamos A favorecer Nuestra sangre Porque tienen Componentes Que la sangre Está necesitando Esos componentes Son vitaminas Son minerales Son algunas Substancias Activas Que Pues nuestra sangre La requiere Vamos a Recuperar ¿Verdad? La buena circulación Porque la circulación No está bien En la superficie De la piel Entonces necesitamos Buscar que hay Que esta planta Sea estimulante Cuando decimos Estimulante A veces nos confundimos Es una acción Terapéutica Y a veces Se piensa Que una planta Estimulante Si Nos va a reactivar ¿No? Como si tratara De una sustancia Energetizante Bueno Quizás Si nos Energetiza Pero de diferente Manera Lo que hace Es Estimular El flujo Sanguíneo Reactivarlo ¿No? Favorecer Que no esté lento El flujo Sanguíneo Para que haya Buena oxigenación Eso nos Cambia El carácter Nos quita El cansancio El agotamiento Nos sentimos Motivados Por buena Oxigenación Buena nutrición Entonces Es una propiedad Muy importante ¿No? Una propiedad Estimulante Pues la tiene Este árbol El árbol De aire Que es la planta Medicinal del día Pero también Tiene propiedades Antimicrobianas Eso puede ayudarnos A tratar Afecciones De la piel Que se causan Por las bacterias O por los hongos O por los virus O sea Hay que atacar Los gérmenes Porque también Están causando Afecciones Y la piel Pues se ve Desmerecida Desmejorada También tiene Propiedades Emolientes Incluso Se extrae Un aceite ¿No? Bueno No es necesario En este caso Podemos recubrir Al árbol Directamente Pero ¿Cuál es La propiedad Emoliente? Pues es cuando La piel Luce más hidratada Es el beneficio Que lo otorga O sea La suaviza ¿No? Emoliente Viene de moler Cuando tenemos Asperezas Se supone Que las molemos Aquí en este En este caso Emoliente Es una acción Terapéutica Que significa Suavizar Una piel Que está seca Que está áspera Y sobre todo ¿No? Hoy en día Se ocupa Bastante De las propiedades Antioxidantes Porque nos va A proteger La piel Contra radicales Libres Daños causados Por los rayos UV Tiene ese tipo De propiedades Que últimamente Los científicos Han descubierto En esta Excelente planta ¿No? Y así Estamos buscando Todos los beneficios ¿No? Atiende enfermedades De la piel Claro No es una enfermedad Lo que les estoy mencionando La palidez Sino que tiene Diferentes orígenes Pero bueno Al mismo tiempo Vamos a aprovechar ¿No? Que tengamos Nuestra piel Excelente ¿No? Que tenga Muchas mejoras Aparte De que vamos A buscar Pues Las causas ¿No? Y vamos a resolverlas Ya vimos que una Situación que hay que manejar Bien es el bajo Flujo sanguíneo Porque entonces Cuando no hay buen Flujo sanguíneo La piel se Se ve pálida Sencillamente Aunque puede haber También enfermedades Crónicas Por ejemplo Una enfermedad Renal Una enfermedad Hepática Si nos ponen La piel pálida Porque hay problemas De salud Subyacentes Pero bueno Esta planta Da excelentes resultados Y vamos a hacer Una muy buena Fórmula Para Pues Poder Resolver Aunque es Multifactorial Y bueno Estas plantas Las hacemos Multifactoriales Y atendemos De maravilla Bueno El aire Está con nosotros El maestro Gregorio Rodríguez Pues que Excelente Conocedor Nos platique más Al respecto Adelante Te escuchamos Hola Que tal Muy buenos días Claro que si maestro Vamos a seguir Platicando Acerca De la corteza De aire La cual pues Es benéfica Para atender Todo lo que son Los problemas Relacionados Con la sangre Con la mala circulación Pero que también Nos va a beneficiar Por ser una corteza Rica en nutrientes Una corteza Que tiene Minerales Necesarios Para pues Fortalecer Fortalecer Todo el cuerpo Sin embargo También hay que destacar Que el aire Principalmente Su corteza Se ha utilizado En medicina tradicional También de forma Externa Por ejemplo Es bien sabido Que esta corteza Pues es muy útil Para las personas Que sufren De caída de cabello Si De alopecia Esta corteza Se puede Pues hervir En agua Se puede hacer Una decocción Y posteriormente Se puede elaborar Un enjuague capilar Con el cual Pues van a ayudar A fortalecer Su cabello A nutrirlo Y evitar su caída Pero no solo eso Sino que No solamente Sirve para Colocarlo Pues en el cabello Y en la piel Sino que también En la medicina Tradicional Se utiliza En enjuague bucal ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma manera Podemos realizar Una Una decocción De la corteza En agua Y utilizarlo Para evitar La inflamación De garganta Lo que comúnmente Se conoce Como laringitis Ya que Independientemente De que La planta Tiene cualidades Astringentes Que quiere decir Que va a ayudar En el proceso De la desinflamación Y que va A apoyar También Para que Los tejidos Pues vuelvan A sus cavidades Que originalmente Deben de Detener Bueno pues También Nos va a ayudar Porque tiene Una acción Antibacterial Quiere decir Que va a ser Benéfico Pues para Eliminar La infección Que está causando Esa inflamación De garganta Y bueno También quisiera Mencionar Que esta Planta Independientemente De utilizarse Como enjuague Bueno También se utiliza Con mucho éxito Para ayudar Por ejemplo En el caso De realizar Un cataplasma Con esta corteza Pues ayuda A cerrar Heridas Y también Se utiliza Para cerrar Llagas Ya que tiene Pues efectos Cicatrizantes Y pues esto Nos es muy útil Por ejemplo En personas Que sufren De mala circulación Personas Que tienen Mala nutrición Que tienen Problemas Con cicatrización Por ejemplo Una persona Que tiene anemia O una persona Que es diabética Pues pasa Por un proceso Difícil De cicatrización Y entonces Nos apoyamos Elaborando Un cataplasma Con la corteza Del aire Bueno Todos estos usos Tiene El aire Es una maravilla De verdad Sin embargo Hay que Hay que recordar Que el aire Pues es un árbol Que pues Tiene muchos nutrientes Es un árbol Que pues Principalmente Podemos encontrar En zonas húmedas En zonas frías Y es un árbol Que bueno Pues también Como bien Nos has comentado Pues es rico en polen Entonces también Ayuda precisamente A que hay un equilibrio En la naturaleza Al alimentar A los insectos Polinizadores De verdad Es una maravilla Este árbol También sirve Por ejemplo Para tratar La gastritis Cuando hay inflamación Cuando hay dolor Ayuda bastante Por ejemplo En el caso De las personas Que sufren De dolor de estómago De náuseas Es muy efectivo Hay que Hay que tomar El té de aire También en el caso Por ejemplo De las personas Que tienen mucho dolor Mucha inflamación En los intestinos Podemos ya aprovecharlo Pero ya De manera interna Y hay que Pues tomar Y hay que ingerir El té De la corteza De aire También nos marca La medicina tradicional Sí Usos tradicionales De la planta Que podemos utilizarlo Para ayudar A aliviar Dolores musculares Dolores También En los huesos Así lo refiere El paciente Por frío Es decir Tiene Una acción Terapéutica Antirreumática Y pues Es muy útil También para tratar Problemas relacionados Con la fiebre De hecho Se utiliza también Para ayudar A sacar El calor de estómago El cual Según nuestra medicina Tradicional Pues está Relacionada A ese calor de estómago Con problemas hepáticos Entonces Podemos utilizar También La corteza Para ayudar A desinflamar El hígado Cuando Por ciertas enfermedades Bueno pues Sufre esta Inflamación Por ejemplo En el caso De la hepatitis Hay que apoyar Con una planta Que nos ayude A desinflamar Y bueno Ya por último También Comentamos Que se ha utilizado En el pasado Para tratar Por ejemplo La inflamación Y la infección Que se puede llegar A presentar En el sistema Linfático En este sistema Bueno pues Hay nódulos Estos se inflaman Por ejemplo En el caso De una infección Por tuberculosis Que bueno Antiguamente Era muy común Se utilizaba La corteza Para ayudar A desinflamar Y a quitar La infección De los nódulos Linfáticos Por lo tanto También es una planta Que pueden usar Para ayudar A tratar Enfermedades venéreas Se absorbe Todas las que están Relacionadas Con bacterias Por lo cual Bueno pues Ayuda a limpiar La piel Ayuda a tratar Pústulas Úlceras En las áreas Genitales Por lo tanto Podemos utilizar Esta planta Para ayudar A limpiar La sangre Para ayudar A purificar La piel Y a tener Bueno pues Una salud En el cuerpo Pues que es Indispensable Adelante maestro Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Ya estamos aquí A su disposición Listos para elaborar Sus fórmulas Encantados Encantados de hacerlo Claro Con mucho gusto Les recordamos Que si usted Requiere Necesita una fórmula Y requiere Que se le llegue pronto Que le llegue rápido Pues nos ayuda bastante Que nos proporcione Un correo electrónico A donde vamos a Mandar la fórmula Una vez que Este elaborado Así le llega De inmediato Bien La fórmula Que elaboramos Nosotros En el transcurso Del programa La fórmula Del día La colocamos Directamente En nuestra página Para que ahí Usted tenga La fórmula Disponible Y otras más Por supuesto Aparte pues Trae la ventaja De que puede Reenviar A alguien Que necesite Alguna fórmula Para que Atienda su salud Con fórmulas Testimoniadas O bien Puede adquirir Para usted Y para lo suyo Las fórmulas Que vaya Necesitando Y le llegan Directamente Hasta las puertas De su hogar Tiene la ventaja De que el envío No cuesta Por lo tanto Puede gozar De ese beneficio De que le llega Su casa Directamente En tiempo breve Y sin costo Adicional Bien Le Reitero Que puede Seguir comunicándose A través De Twitter Con Arroba La voz Guión Bajo Del Ángel Arroba La voz Guión Bajo Del Ángel O bien Por Facebook Son las plataformas De internet Plataformas Sociales Para Comunicarse A través De Facebook Es El Ángel De tu Salud México El Ángel De tu Salud México Bien Le recuerdo Que este programa Tiene repetición En la noche Puede Escucharlo A noves De la noche En la Página Triple W Punto Radio La Voz Del Ángel De tu Salud Punto MX Triple W Punto Radio La Voz Del Ángel De tu Salud Punto MX Bien Continuamos Vamos a mencionar Nuestros patrocinadores Tiene NKTPEC Ubicada En la avenida Vía Moreno Número 46 En San Cristóbal NKTPEC Frente al Laboratorio Salud Digna Y estación Del Mexibus Estación San Cristóbal De la línea Amarilla NKTPEC 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 55 57 70 68 40 La atención Es de lunes A sábado De 9.30 De la mañana A 6.30 De la tarde En Texcoco Texcoco Estado de México Tiene autorizada En Nicolás Bravo 214 Primer piso Colonia Centro Entre Fray Pedro De Gante Y Leandro Valle Y a una cuadra De la catedral En Texcoco Estado de México Está frente a Coppel Anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En la villa Tiene autorizada En calle Garrido Número 203 Entre Calzada de Guadalupe Y calle Juan Diego A una cuadra De la Basílica A una cuadra De la estación De Metrobús Estación Garrido Y a una cuadra De la estación De Metrobús Estación Villa Basílica Anota el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Tienen el pasaje Catedral Ciudad de México En la República de Guatemala Número 10 Interior 122 Primer piso Subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México Atrás de la catedral Anotamos el número telefónico 55 2521 27 85 44 55 21 27 85 44 Metro que queda cerca Metro Zócalo Tienda en Naucalpan Naucalpan Estado de México Ubicada en Avenida Gustavo Bas Número 4A En San Bartolo Naucalpan Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono 55 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Recuerden Avenida Gustavo Bas Número 4A En San Bartolo Naucalpan Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Bien Continuamos Vamos ya a elaborar nuestra fórmula herbal La fórmula Bueno, cuando uno se presenta pálido Que se refiere A la pelea de color o falta de enrojecimiento en la piel Si, vemos cenizos decimos Piel pálida en forma generalizada Y también las mucosas O sea, los labios El interior de la boca El lado interno de los párpados También se ven descoloridos Blancos A veces experimenta un síncope o desmayo Que puede acompañarse de sudoración Visión borrosa y palpitaciones A veces hay ojeras Que pueden parecer más prominentes O más oscuras de lo normal La piel puede sentirse fría al tacto Sensación de mareo Debilidad también Debido a la disminución de flujo sanguíneo O bien a que nos está faltando oxígeno Mareamos Sentimos débiles Con falta de equilibrio y demás Bueno, la fórmula entonces Ya vamos a elaborarla Lleva lo siguiente Anotamos Lleva hierba mora Tejocote raíz Guanábana hoja Té verde Té amusgo Aile Nuevamente Hierba mora Tejocote raíz Guanábana hoja Té verde hoja Té amusgo Aile Bien mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora cápsulas Chía Manungay con lisina Castañal bravo Grucomilasa con multivitamínico Menciono otra vez Chía Manungay con lisina Castañal bravo Grucomilasa con multivitamínico Bien De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Se toman antes de cada alimento El suplemento adicional O del día Que es para el sistema inmune Y para ayudar con esta fórmula Es la clave 1811 Elixir que contiene Calcio de coral Ortiga Y vitamina D3 Calcio de coral Ortiga Y vitamina D3 Clave 1811 1811 Y se toma Un vasito dosificador Al levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse O sea dos veces al día Al levantarse Un vaso dosificador Y antes de acostarse Otro vasito dosificador Y se toma diariamente Bien Vamos al corte Y regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría Al volar Y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Entonces pues Lo hacemos con mucho gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Señora Patricia Patricia adelante Te escucho ¿En qué te ayudo? Lo que pasa es que Me enfermé Ya tiene más o menos Como un año Pero De las cervicales Y estoy Entumida De mi cabeza Para abajo Mi mano Mi pierna No puedo caminar Y este Quiero ver Si me da alguna fórmula Para que se me quite El entendimiento Que no puedo caminar Me diagnosticaron Que tengo Tuberculosis En los huesos Pero que con dos O tres meses Que tuviera tratamiento Se me quita Pero O sea La tuberculosis Pero no quiero Medicina de patente Yo quiero Una turista De hecho Yo ya estoy Con usted Tiene como Pasadito de tres meses De hecho Ya no tengo Cápsulas Ni nada Si Que otra cosa Que más sientes Que otros síntomas Como apretada De mis costillas De mi pecho De mi panza Y O sea Que lo que yo quiero Que me quito Lo entumecimiento Doctor Si Vamos a hacerlo Claro Que más Que más sientes Mande Que otros síntomas Sientes Pues así Luego O sea Si me siento Desesperada De la enfermedad Que tengo Si Comprendo Bueno Vamos a hacer Tu tratamiento Si Lleva lo siguiente Vamos anotando Lleva Mangla rojo Ocozote Tomillo común Romero De chichimeca Salvia dulce Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Vamos con suplementos Utilizamos lo siguiente Utilizamos Zaval Alga AFA También Vamos a utilizar También Alcarabea Maitaque Por lo siguiente Fue Zaval Alga AFA Alcarabea Maitaque Estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días La señora Dolores Blancas Vázquez Bien Adelante Dolores Te escucho Sí Mire doctor Fui al doctor Y me dice Que yo ya no tengo Remedio Que por Según Este Yo Padezco de mareos Y me dijo El doctor Que tengo mal El cerebro Y me duele La cabeza Me duele Nunca Y me mareo Mucho Pero él ya no me quiere Dar medicamento Dice que ya no tengo Remedio Bueno es lo que dice Él ¿No? El creador No creo que sea De acuerdo con él Ya no tengo remedio Que me va a dar Parkinson Si sigo tomando la medicina Bueno No vamos a evitar eso Vamos a buscar Atender tus mareos ¿Qué otros síntomas tienes? Pues eso Nada más Ay me duele Las piernas Dolor de piernas Sí Bueno ¿Qué edad tienes? 73 años ¿Cuánto pesas? 62 ¿Sí? ¿Tu estatura? 1'54 Entonces Vamos anotando Lo que vamos a ocupar Utilizamos a jengibre Utilizamos también Magnolia japonesa Ginseng de Alaska Muicle Kaba Kaba también Utilizamos también Brahmi Fue lo siguiente Fue a jengibre Magnolia japonesa Ginseng de Alaska Muicle Kaba Kaba Brahmi Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Bien Vamos con suplementos Utilizamos GLA con damiano O sea GLA con damiana Utilizamos también Mango africano Lecitina de soya Aceite de pescado Fue lo siguiente GLA con damiana O sea GLA con damiana Mango africano Lecitina de soya Aceite de pescado De estos suplementos Uno de cada uno Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? La señora Marcialena Campos González A sus órdenes Gracias Muy amable Adelante Marcialena Te escucho Tengo 74 años Soy diabética Impertensa A raíz de hace Del 2021 Me dio COVID En febrero Y como a los 3 meses Se me acentuó mucho El dolor de las varices Sí Desde entonces Lo estoy padeciendo Fui a un angiólogo Me hizo por Como 3 meses El medicamento Después me recetaron Las gotas De castaña De indias También se me Quitó un poquito Pero ahora Otra vez volvió Tengo mucha comezón En las piernas Y hormigueo Además se me Inflaman de repente Hago los ejercicios Subo las piernas Y eso me Quita un poquito Pero El dolor es muy fuerte De las venas Bien ¿Cuántos kilos pesas? Peso 69 Bueno ¿Tu estatura? Mi estatura Es 1.50 Bien Entonces vamos a hacer La fórmula Sí, gracias ¿Verdad? Es diabética también Ya lo anoté Pero bueno Esto nada tiene que ver Vamos a Hacer el tratamiento Utilizamos lo siguiente Utilizamos Grindelia Tamarindo malabar Quina amarilla Álamo negro También Lúpulo Bejuco de mar Tajibo Bien, fue lo siguiente Grindelia Tamarindo malabar Tamarindo malabar Quina amarilla Álamo negro Lúpulo Bejuco de mar Tajibo Reclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas 1 cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos De hervor Se toma antes De cada alimento Bien Vamos a ver ahora Los suplementos Que vamos a utilizar Vamos anotando Utilizamos raíz de indio Setona de frambuesa Con vitamina B Utilizamos Cápsula de aceite De nopal Y utilizamos también Aceite de hígado De bacalao Entonces fue raíz de indio Setona de frambuesa Con vitamina B3 Cápsula de aceite De nopal Y de aceite De hígado De bacalao Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Muchas gracias Al maestro Gregorio Rodríguez Muchas gracias Por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido con una frase anónima Si usted quiere que sus hijos tengan Los pies sobre la tierra Colóqueles alguna responsabilidad Sobre los hombros Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El ángel de tu salud El ángel de tu salud